Hoy queremos compartir con ustedes que desde ese viernes 27 de marzo iniciamos una campaña de ayuda a todas las familias de Barranca Bermeja que puedan estar pasando necesidades. Hemos hecho la entrega de más de 300 mercados en el día de hoy, 300 entregados a través de la diócesis de Barranca Bermeja y otra cantidad que hemos entregado a personas y a familias que lo han solicitado y esperamos pues que esta contribución, que es un aporte institucional, que también es un esfuerzo de los funcionarios de la Cámara de Comercio, sirva para que se alineen los momentos de necesidad y de crisis en muchas de las familias de nuestras comunidades en Barranca Bermeja. Vamos a seguir con esta campaña, vamos a seguir entregando ayudas y aportes, tanto a nivel institucional como del equipo de funcionarios de la Cámara de Comercio, porque estamos comprometidos con la ciudad. Desde la Cámara de Comercio les enviamos un fuerte y un afectuoso saludo a todos. Entonces esperamos que estos días todos estemos juiciosos, concientizados, responsables, quedándonos en casa, apoyando al comercio local. Asimismo quiero hacer la invitación a todos los ciudadanos, a todos los comerciantes y a los empresarios para que se vinculen a todas las iniciativas que hay en la ciudad.